Continuamos en esta noche, nos acompaña ahora Freddy Rostrán, colega periodista, director desde hace 34 años del noticiero El Despertar y también productor y director de Diario Nica, un sitio digital que transmite emisiones de radio y también informaciones, entrevistas, noticias e investigaciones. Buenas noches Freddy, gracias por acompañarnos. Muchas gracias Carlos Fernando, muchas gracias a usted, al profesor Rostrú y a vos por esta invitación. 34 años en la radiodifusión bajo la marca de El Despertar, pues ya son palabras mayores. ¿Cómo sobrevive un noticiero más de tres décadas pasando de una a otra radioemisora, transitando por diferentes gobiernos hasta llegar al momento actual? Es una existencia difícil, es una lucha permanente por sobrevivir, por mantenerse en el aire. En 34 años ha habido periodos de relativa prosperidad, de relativa situación económica, no de prosperidad pero sí manejable. Pero cada vez la situación ha sido más difícil y hemos entrado a una etapa angustiosa y creo que se trata la última etapa del radio periodismo independiente en Nicaragua. Porque Freddy, varias generaciones de nicaragüenses crecieron con la tradición de informarse con los radionoticieros, para mencionar solo algunos, además del Despertar Radioinformaciones, que sigue siendo dirigido por Rodolfo Tapia, El Momento, Sucesos, Extra y posiblemente muchos otros, algunos estarán al aire, otros ya no. Bueno, sería bueno señalar que el radio periodismo independiente de Nicaragua viene de una gran tradición y tuvo un momento glorioso, un momento grande, que corresponde a lo que corresponde a lo que corresponde a lo que se llama la época de oro de la radio en Nicaragua. Tenemos radio periodismo independiente desde la década de los 50. Mencionaste a Radioinformaciones, que es el decano, el más antiguo, que fue fundado en 57 y que está todavía al aire. En esa época, es decir, la parte final de la década de los 50 y de la década del 60 fue grandiosa para los radioperiódicos privados, para los radioperiódicos independientes. Estos estaban concentrados en Radio Mundial, que era la gran emisora de entonces. Entonces, debemos recordar que la radio era entonces la reina, pues, de los medios de comunicación. La televisión no tenía fuerza, el diarismo tenía una gran fuerza, pero la radio era la novedad. El desarrollo tecnológico hace que irrumpa la televisión en Nicaragua con mucha fuerza en los 90. Ayer en un reportaje que transmitió esta semana sobre los 50 años de Radio Corporación, Fabio Gadea decía que el terremoto marcó un antes y después, entre la Corporación, por una parte, y la Radio Mundial, por lo que ocurrió después. Es totalmente cierto. El gran primer lugar de 25 años de Radio Mundial termina la noche del terremoto. Y el primer lugar, el liderazgo de Radio Corporación comienza cuando ellos logran salir al aire en una Managua terremoteada. Pero el primer lugar de la Radio Corporación dura nada más 10 años, porque después viene el triunfo del sandinismo, que fue cruel con Radio Corporación, que la bombardeó varias veces, la dinamitó, la confiscó, confiscó las dos terceras partes de su acción, de manera que ahí ya la Corporación entra a un declive. Y en el periodo de recuperación democrática de Nicaragua también se produce una recuperación de Radio Corporación, pero ya las condiciones son diferentes. Pero tu noticiero, por ejemplo, que según me explicabas ha pasado en distintas radioemisoras y otros, han vivido todos esos periodos, se recuperan, viene una etapa de una relativa recuperación económica y de amplitud democrática para los medios de comunicación en los años 90. ¿Qué es lo que ocurre después? Es decir, viene internet, tu noticiero hoy, uno lo puede escuchar en la radio, pero también lo puede escuchar a través de internet. ¿Las audiencias han envejecido? ¿No han logrado estos noticieros capturar al público joven? ¿O es más un problema de la economía del anunciante con los radios periódicos? Son dos fenómenos. El fenómeno tecnológico. Mientras en los años 60 la radio es el gran medio difusor para las masas, en la época en que estamos hay una enorme diversidad de opciones para informarse. La televisión, bueno, ahora es televisión de 24 horas, canales nacionales, canales internacionales, entra la internet que irrumpe con... nos hace posible escuchar cualquier emisora de cualquier parte del mundo. De manera que los noticieros independientes, que además se vienen reduciendo en número y vienen decreciendo en potencia, porque las emisoras más potentes de Nicaragua las tiene el gobierno, pues ahora tienen que enfrentarse a una difícil situación económica. Este gobierno no se ha caracterizado por la mano militar y que empleaba el gobierno de Somoza, pero es un gobierno que va estrangulando económicamente a todo medio independiente. En esas distintas etapas que señalaba Carlos y en las que has venido vos, en este momento, aparte de lo que vos ya explicabas, ¿qué pensás vos? Vos decís que esta es la última etapa. No te referís concretamente, sí, ¿verdad? Al despertar. Estás aludiendo al fenómeno de la radiofusión independiente en general. El radioperiodismo independiente. Porque puede haber, y esperamos que así sea, que exista, digamos, la corporación. Es un bastión, pues, del pensamiento libre, del pensamiento independiente, del pensamiento plural. Los radioperiódicos, es que lo que pasa es que cuando hablamos de radioperiódicos independientes, hablamos de un fenómeno propio de Nicaragua. Son empresas pequeñas, en el caso del despertar, vos sos el director del noticiero y el director de la empresa. Pero no de la radio en que transmites. Claro, compras tiempo en la radio, tenés un arreglo económico con la radio para vender publicidad y sostener el noticiero. Bueno, en el caso de televisión es un poco análogo a la situación de este programa de esta noche y esta semana en la relación que tenemos con el Canal 12. Entonces, lo que yo estoy advirtiendo es que los radioperiódicos independientes están por nuestra mesa. Tanto por ese fenómeno tecnológico, como por la agresividad de estrangulamiento económico que este gobierno está empleando contra los radioperiódicos. Cuando decís estrangulamiento económico, ¿a qué te referís? ¿Tiene que ver con pauta publicitaria? ¿Tiene que ver con otra forma de presión? Tiene que ver, uno, con pautas publicitarias. Y dos, con el acaparamiento de medios, con la concentración de los medios radiales en manos del gobierno. O en manos de sus allegados. Las opciones que tienen estas empresas, estas pequeñas empresas informativas para acceder a emisoras ya son contadas con la mano y de muy baja potencia. Es una manera, es una etapa agónica. ¿Qué pasa con las nuevas radioemisoras que han surgido a finales de los 80, inicios de los 90? Ejemplo, Radio Universidad, que nació en FM, o Radio Maranata, que tiene un perfil particular como una radio confesional evangélica, pero que tiene espacios también para programas informativos. La radio, por llamarle así, que nace en FM, puede ser también, puede representar en algún momento una alternativa para los noticieros independientes. Aquí nosotros observamos otro fenómeno muy particular de Nicaragua. Es el carácter del periodismo nicaragüense y el carácter del radioperiodismo nicaragüense, que no es el de la generalidad de los países. Entonces, el radioperiodismo nicaragüense y el periodismo nicaragüense en general, no solamente ha sido, a lo largo de su historia, el relator de los acontecimientos, ha sido un informante participante de los procesos. Basta señalar el ejemplo de Pedro Joaquín Chamorro Cardenal, que no era la prensa de Pedro, no era el periódico que estaba dando las informaciones de manera imparcial. El hombre tenía un liderazgo personal, un liderazgo político, un liderazgo era, bueno, tomó las armas en algún momento. El radioperiodismo de Nicaragua, desde la preguerra, viene marcando una pauta en la lucha por la libertad de Nicaragua. Eso se está perdiendo en la actualidad. Cuando me menciona, digamos que, que incluso puede desaparecer, radioinformación, el momento, el despertar en cada uno en el momento que le corresponda, pero pueden quedar emisoras de FM o qué, pero ya es otro periodismo. Hay relevo, Freddy, pregunto esto y aprovecho también para compartir nuestras condolencias con los familiares de otro periodista veterano de la radiodifusión, Eduardo Romero Gómez, quien falleció la semana pasada, hizo, trabajó en muchas emisoras en la última etapa de su vida en Radio Corporación, también fue corresponsal de la agencia ACAN-F. Pero bueno, hay relevo, en el despertar hay relevo, en radioinformaciones hay relevo, en el momento, en los otros grandes noticieros que todavía tienen sus anclas en la audiencia. No se mira ese relevo, yo puedo decir que no existe, que los, por eso estoy diciendo que estamos viviendo la última etapa del radioperiodismo independiente. Deseo profundamente que eso no ocurra con las emisoras que todavía están informando. Los jóvenes, Guillermo Bosque ha sido maestro muchísimos años en la UCA y en otras universidades, no tienen un incentivo de crear, cuando se dicen ser emprendedores, crear sus propias empresas, abrir una radioemisora en internet, hacer noticieros en radio. Una minoría, no es el denominador común, porque en este momento, Carlos, donde el peso del mercado es enorme, los muchachos a veces se sienten desincentivados en relación a la radio, porque es donde perciben, dice, la menor cantidad de plata. Entonces, vos ves, aquí hay un elemento que yo creo que independientemente de lo que nos plantea ese panorama absolutamente negro, la verdad es que hay ciertos jóvenes que tratan de inscribirse dentro de ese radioperiodismo combativo que ha existido en Nicaragua. Pero hay un elemento que yo creo que va a servir como catalizador para que se mantengan ciertas voces, y es el hecho de la lucha por la libertad de expresión. Porque si nosotros hacemos un análisis en abstracto de lo que está planteando este Freddy, no nos vamos a dar cuenta que ese involucramiento directo de los radioperiodistas tenía que ver también con el silenciamiento que imponía el somocismo, y eso hacía y convertía en un incentivo para continuar la lucha, y esa lucha se hacía una lucha generalizada. La corporación, por ejemplo, cuando lo multaban, o la radioemisora, la mundial, lo que hacía era abrir en los bancos una cuenta para que la ciudadanía se involucrara, depositaba el dinero, y yo creo que... Pero no solo en los bancos, iban a los mercados y a las calles. A las calles, por eso. Era una cuestión muy beligerante. Pero yo pienso que los jóvenes, es decir, de una manera distinta, y en las nuevas circunstancias, sí yo creo que ese elemento va a servir como catalizador. Es decir, la lucha por la libertad de expresión va a involucrar indefectiblemente a los jóvenes, y ese es para mí... Es irónico, pero es irónico, y creo que hay que escarbar un poco más sobre lo que está ocurriendo con ese campanazo de alerta que estás exponiendo esta noche. Es irónico que esté pasando esto y uno ve a nuestros vecinos, Costa Rica, por ejemplo, está este programa de Amelia Rueda, que tiene una audiencia enorme. México, Carmen Aristegui, la acaban de sacar de una gran emisora. Carmen Aristegui no era la dueña de esa... Era contratada, en este caso, para producir los noticieros que estaba haciendo. Lo que quiero decir es, la radio es potente en Costa Rica, en México, en Argentina, Jorge Lanata. Hay muchos ejemplos de grandes periodistas que siguen atrincherados en la radio y que están teniendo gran impacto. Pero es que en Nicaragua el empresario radial nicaragüense no se ha caracterizado por ser el gran empresario que invierte en el campo informativo. Y precisamente por eso es que nacieron los radioperiódicos independientes. Porque cuando el empresario radial nicaragüense decide no invertir, entonces le da chance a pequeñas empresas para que se formen y lograron un gran desarrollo. Por eso, una vez que desaparezcan estos noticieros independientes, ojalá, pues, verdad, digamos, Radio Corporación, Radio 800, Radio Mundial, quizás surjan otras, no veo muy halagüeño eso, pero ojalá que, digamos, que promuevan programas que defiendan la libertad de expresión. Lo que sí miro es que hay otro fenómeno muy esperanzador, que es el de las redes sociales, ¿verdad? Que está tomando una fuerza de la cual no ha sido medida todavía, pero que nos dio un chance ahora con el caso de Milton Archer, que ya lo mencionaron ustedes, ¿verdad? Ocurre la demolición del hotel en construcción en pleno Viernes Santo. Ocurre la salvaje forma de arrestarlo, arrastrándolo, la policía arrastrándolo por la calle, en pleno Viernes Santo, es decir, cuando en Nicaragua no circulan los periódicos, no hay radio periódicos, las radios que están dando flashes no toman el caso, no tomamos el cuidado de mirar los programas de televisión que estaban en el aire con noticias, no existía lo que estaba pasando con Milton Archer, pero Nicaragua estaba encendida con el caso a través de las redes sociales. O sea, sí, hay nuevos espacios en Nicaragua. Gracias, Freddy, por esta exposición sincera, descarnada, pero nos deja con un poco de esperanza en medio de las dificultades, pero es importante que la audiencia, la audiencia que ha sido leal a este noticiero, el despertar durante 34 años, independientemente de la emisora en que se ha estado transmitiendo y a los otros radionoticeros, tomen nota de que estamos llegando a un punto clave sobre la sobrevivencia de estos radio periódicos que, como decía el doctor Rochú, son un elemento fundamental también para la defensa de la libertad de expresión del país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!